En la intimidad, dice que soy su desigual Pero se hace loco cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novia se para Creo que la estamos lanzando, pero está haciendo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa El suelo de la casa, el cielo No me celas, no me celas Pero si te gusta tu rica, celas Y le deciles que te gustan los rachos como son los giles La que llena de mi piquito corte guachines No en la cama llena bandas de retines Por decirle, yo voy a estar en fiesta Que si me va a dar la muerte Si me llega la ubicación vas a recogerte A través de testes y de pala ponerte Macho que quiere ser pepequeño La preciencia siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace loco cuando hay que disimular Si me pasa mucho Cuando solo la encerra Creo que la estamos lanzando De verdad te pongo Estoy esperando que te pase a buscar Si no vemos, si escapamos Esa es la única que hay Es una canción y te la quiero dedicar Amor, aquí es tu madre Estamos teniendo que si no me cuento En la intimidad Se te da la animación En la intimidad En la intimidad En la intimidad En la intimidad Dice que soy su debilidad Especate que soy su debilidad Pero se hace loco cuando hay que disimular Y me gustarier En la intimidad Cuando solo se hace igual C use luc startup De verdad te dejar Meteilo que no me cuento Si easel En la intimidad leader ф 40